hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos caniamán y sus secretos revelados y kervig y reveló la verdad introducción caniamán uno de los actores más famosos y populares de turquía es un nombre que siempre logra estar en la agenda no sólo en su actuación sino también en su vida privada recientemente su amigo cercano y kervig y reveló algunos misterios conocidos como los secretos de caniamán esta noticia causó un gran impacto en el mundo de las revistas y fue recibida con sorpresa por los fanáticos de llamar entonces cuáles fueron estos secretos y cuál fue el papel de el kervig y en este asunto aquí están los hechos detrás de escena de caniamán y sus secretos desconocidos amistad de caniamán el kervig y caniamán tiene una estrecha amistad con el kervig y quien ha estado con él desde el comienzo de su carrera estos dos amigos cercanos han participado juntos en muchos proyectos y siempre se han apoyado mutuamente sin embargo las recientes declaraciones de el kervig y sobre caniamán han llevado esta amistad a una dimensión diferente declaraciones de el kervig y el kervig y hizo declaraciones sorprendentes sobre caniamán en un programa de televisión al que asistió en el programa reveló algunos detalles desconocidos detrás del ascenso de la carrera de llamán y secretos importantes sobre su vida personal según big y detrás de los éxitos de llamán no sólo se esconde talento y carisma sino también grandes sacrificios y luchas el amor secreto de llamán una de las declaraciones más llamativas de el kervig y es un amor que caniamán mantuvo durante años se afirmó que llamán prefería mantener esta relación en secreto para que no perjudicar a su carrera y que esta situación lo intensaba emocionalmente de vez en cuando sin embargo big y evitó dar nombres sobre con quien era esta relación hitos en la carrera de caniamán puede que caniamán esté atravesando los períodos más brillantes de su carrera pero también hay muchas dificultades detrás de estos éxitos y el kervig y explicó en detalle los obstáculos que encontró llamán en este proceso y cómo lo superó dijo que llamán tuvo que luchar con algunas fuerzas de la industria de vez en cuando pero logró mantenerse fuerte en todo momento las dificultades culturales y profesionales que encontró especialmente en proyectos en el extranjero maduraron aún más el carácter de llamán las relaciones familiares y la lealtad a sus raíces otro tema que llamó la atención en las declaraciones de el kervig y fue la devoción de caniamán a su familia aunque llamán tiene una gran reputación siempre ha sabido priorizar las relaciones con su familia y el kervig y afirmó que el amor y el respeto de caniamán por su familia fue un factor importante en su éxito a pesar de su apretada agenda de trabajo llamán nunca ha renunciado a pasar tiempo con su familia planes futuros de llamán caniamán tiene una gran base de seguidores no sólo en turquía sino también en el extranjero por eso sus proyectos futuros también son motivo de gran curiosidad y kervig y anunció que llamán planea participar más en el ámbito internacional en un futuro próximo y está trabajando en nuevos proyectos en esta dirección la consideración de ofertas especialmente de hollywood puede presagiar una nueva era en la carrera de llamán conclusión caniamán es un nombre que siempre logra llamar la atención tanto en su carrera como en su vida privada las declaraciones de el kervig y sacaron a la luz los aspectos desconocidos de llamán y las dificultades de su vida sin embargo a pesar de todas estas dificultades la perseverancia y determinación de caniamán siempre lograron mantenerlo en la cima si bien sus fans esperan con impaciencia a los futuros proyectos de llamán también seguirán con gran interés lo que vivirá en este difícil viaje caniamán y sus secretos revelados y kervig y revelado introducción el misterioso mundo de caniamán caniamán una de las estrellas brillantes de la televisión y la industria de las series de televisión turcas frecuentemente destaja no sólo por su talento como actor sino también por su los secretos de su vida privada según noticias recientes en los medios se han revelado muchos secretos desconocidos de caniamán y un nombre llamado y que el big y ha surgido como la fuente de estos secretos quién es el que el big y cuál es el papel de caniamán en su vida cómo afectarán estos secretos a la carrera y la vida privada de caniamán aquí están las respuestas a estas preguntas y mucho más en esta completa noticia parte 1 caniamán y los hitos de su carrera caniamán nació en estambul en 1989 después de graduarse de la facultad de derecho en su vida educativa decidió darle a su carrera una dirección completamente diferente y se dedicó a la actuación y amán que se dio a conocer por primera vez en 2014 con la serie de televisión gonul isleri consiguió en poco tiempo una gran base de seguidores sin embargo su verdadero avance fue con la serie de televisión dolunay que se estrenó en 2017 caniamán que alcanzó una gran base de fans no sólo en turquía sino también en el extranjero con esta serie se convirtió en un fenómeno y amán que alcanzó la cima de su carrera con la serie erkensicus se convirtió en una estrella reconocida internacionalmente gracias a esta serie caniamán que goza de gran popularidad sobre todo en italia participó allí en numerosos programas de televisión realizó diversos acuerdos publicitarios e incluso participó en una serie de proyectos sin embargo algunos misterios detrás de estos éxitos en la carrera de caniamán comenzaron a salir a la luz en este punto el nombre y que el big y pasó a primer plano y su influencia en la vida de caniamán se convirtió en un tema de curiosidad capítulo 2 quién es ilker big y es un nombre misterioso que ha logrado mantenerse alejado del radar medios de comunicación durante muchos años su relación con caniamán y su relación fue una sorpresa para mucha gente ilker big y es conocido por ser un nombre que ha estado al lado de caniamán desde las primeras etapas de su carrera sin embargo este nombre aparece como una figura que ha influido no sólo en los éxitos de caniamán en su carrera sino también en importantes puntos de inflexión en su vida privada la conexión de ilker big y con caniamán no se limita únicamente al mundo empresarial al parecer big y jugó un papel importante en la vida privada de llamán e incluso determinó algunas de sus decisiones la influencia de ilker big y en las relaciones los proyectos y los planes profesionales de caniamán será uno de los puntos centrales de esta noticia parte 3 las relaciones de caniamán y el papel de ilker big y caniamán fue mencionado con muchos nombres famosos a lo largo de su carrera especialmente su sintonía con demetos de mir su compañero en la serie de televisión erken zikus planteó la cuestión de si los dos estaban juntos en la vida real la relación entre los dos se discutió con frecuencia en el mundo de las revistas y se hicieron muchas afirmaciones al respecto pero cuál fue el papel de ilker big y en esta relación qué impacto tuvo la información en las relaciones de caniamán otra relación importante fue la historia de amor de caniamán con la presentadora italiana dileta leota esta relación también causó gran repercusión en italia y cada paso de la pareja fue ampliamente cubierto en los medios de comunicación sin embargo cuál fue el papel de ilker big y en el inicio y progreso de esta relación big y tuvo alguna influencia en las decisiones que tomó caniamán con respecto a esta relación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós